¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Recuerda alguno al número de teléfono o algo como para que la gente se acuerde? 495595 es mi número personal, así que bueno, cualquier duda en que tú, pueden escribirme o llamarme, no hay ningún problema. ¿Y tienen páginas de redes sociales, de Facebook, etcétera? No, no, eso no tenemos para licencias, no. Pero sí que nos escriban por WhatsApp de 8 más o menos de la mañana, porque a veces ya van a las 7, uno no está trabajando, no se levanta. Entonces que nos llamen a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía, que podemos contestar. Bueno, durante el día no pasa nada, tampoco si preguntan. El mío es 2474-418272. Me han llamado varios ciudadanos para consultarme, estamos para responder todas las preguntas que necesiten, las inquietudes, así que estamos para eso, disponibles. Yo les quería mostrar más que nada el tema de los vidrios, que tuvimos el acompañamiento de la municipalidad, que dentro de todo que es un área muy importante y viene mucha gente. Entonces agradecerle a Camilo que nos dio una mano con todo esto. Bueno, y quedarnos tranquilos. Yo creo que vamos a salir de esto. Agradecerle al Intendente, que también nos da una mano bárbara, porque hay que comprender que somos personas que estamos trabajando, en realidad cobrando un sueldo. Y hasta ahora no hemos podido aportar nada en sí de trabajo, pero bueno, nos vamos a poner las pilas cuando arranquemos, qué sé yo. Bueno, y agradecerle a todos por la paciencia, que tengan paciencia, que nosotros no vamos a mandar a rendir a nadie. Tenemos todo bien organizado, como para que la gente se quede tranquila, que está todo muy preparado, es rapidísimo, se toma el trámite cuando llegue el momento. La impresión la hacemos acá nosotros mismos a la tarde, o sea que en 24 horas la licencia está. Que la gente se quede tranquila en ese sentido, que tenemos todo muy ordenado en ese sentido, muy coordinado para el trabajo. Porque cuando llegue el momento que nos habiliten, va a ser por turnos como siempre y se va a hacer rápido. Que se quede tranquila la gente, que no hay ningún problema con eso. No quiero decir que no va a ser difícil porque toda la gente va a querer renovar. Pero nos ha pasado también en otros años que antes cuando no teníamos turno, eso es lo que hay que valorar un montón. Que cuando no teníamos turno se juntaba mucha gente, capaz que había 50 personas ahí haciendo una cola. Gracias a Dios que con el grupo de nosotros, Municipalidad, que nos reayudaron. Camilo nos dio una mano bárbara para hacer todo el tema de la página. Porque no es fácil, que nosotros que estamos con la gente y demás, siempre se nos postergaba. Entonces arrancar con todo este tema de los turnos y demás se nos acomodó un montón. La verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.